Ya es mas fácil que no sabes, para eso nos fácil son nosotros Ya Una persona experta cero Ya Porque no nos va, el no va a decir ve ni la va conmigo Y vos sabés Vos sabés que no vamos a tener entendido que es... Ya La cantidad de gente que hay, la mirada Che mira esta lleno boludo Ahora se, ahora se, ahora se, te la doy y seguís vos, mira Mira, mira, si, ve, pues si seguís tirando vos Y aquí queda Mira que playa boludo Mira que playa boludo, que playa Se cambian el personaje al chavo Dale, dale, dale No, pero ahí metiste la mano adelante, no pongas No, pero no pasa nada boludo Ahora, ¿quién está boludo? ¿Quién está? ¿Alguien está? ¿No? Me metió el dedo chavo, me metió el dedo, pero ahora apagaron Ahí está, no, me quedó bien boludo